Cambiamos de tema, hablamos de una situación alentadora, por cierto, y que está relacionada con el COVID, porque en meses que no se conocía esta información, no hay ninguna persona que padezca esta enfermedad que esté internada en las salas de terapia intensiva. Así lo confirmaron las autoridades hace algunos minutos nada más. Las camas críticas, que en algún momento estuvieron saturadas de pacientes con COVID, hoy no tienen a nadie con esa patología en ninguna clínica de la ciudad. La buena noticia fue anunciada con alivio. Al menos ayer, espero que hoy también, siga el 0% de ocupación de camas críticas COVID. No hay ningún paciente en terapia intensiva en asistencia mecánica respiratoria en el sector privado de la ciudad de Rosario. Esto es una muy buena noticia. ¿Tanto público como privado los dos? El sistema público ayer estaba con un 3 o 4% de ocupación COVID. Estoy hablando en representación de los sanatorios que están en la asociación de clínica de Rosario. En ese sector, 0%. En los efectores públicos, la situación es similar y, según los especialistas, se debe al impacto positivo de la vacuna. Son varios factores. La vacunación es muy, muy, muy importante. Ustedes saben que hay casi un 70%, un poquito más, de pacientes vacunados con la primera dosis y un 50% con dos dosis. Es decir, que ha tenido un rol fundamental en la inmunidad de muchísimos ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Algo muy importante de una acción tanto del Ministerio de Salud de la provincia como de la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Realmente, muy buena tarea. Roberto Villavicencio recordó que durante estos 540 días de lucha contra la enfermedad, se perdieron muchas vidas y el dolor fue acuciante. El balance, obviamente, es negativo desde el punto de vista de la situación inicial de la pandemia, donde todo el personal de la salud no estaba protegido con vacunas, la pasamos muy mal. Varios colegas fallecieron, lo mismo enfermeros y otros agentes de salud de nuestra propia institución. Eso fue muy, muy lamentable. Y, por el otro lado, con muy pocas herramientas, como se fue comprobando en el transcurso del tiempo, que la mayoría de todas las propuestas que hubo, prácticamente ninguna sirvió. De todas formas, recomendó no relajar las medidas de protección. Yo creo que no hay que relajarse para nada, al contrario, está pendiente que queda agotado el tema de las nuevas cepas, tanto la Delta como cualquier otra que pudiera venir. Yo creo que el estado de alerta no se puede bajar. Son muy auspiciosas las novedades que llegan también desde el sector público, porque Sonia Martorano, la ministra de Educación de la provincia, coincide también con este tipo de diagnósticos y, además, tuvo algún tipo de consideraciones para lo que significará la vacunación de menores. En la provincia de Santa Fe, en estos momentos, quedan solamente tres pacientes COVID en terapia intensiva, que son dos en Reconquista y uno en la ciudad de Rafaela. Incluso el de Rafaela ingresó por otro cuadro, pero bueno, además tenía COVID, pero si no, no estaría en terapia. Y lo que es la ciudad de Rosario, puntualmente, tanto en el sector privado, que nos informa que después de 561 días tienen libre de COVID las terapias, y nos quedaban tres pacientes en el modular en terapia, que hoy ya no están. O sea, que tenemos a partir de hoy, justamente, las terapias de la ciudad de Rosario sin pacientes COVID. ¿Cuál es la lectura que hace hoy? Y esto va marcando una tendencia. Si yo te digo, a ver, de lo que tuvimos, hoy solamente tres pacientes COVID en terapia en toda la provincia está marcando claramente una tendencia. Yo miraba hoy el mapa, cuando vemos los indicadores todos los días, nuestro mapa está pintado en verde hoy. Es todo de bajo riesgo. La razón, las incidencias son bajísimas. Otro punto que miramos muy de cerca son la positividad de los testeos. Circa de 100 testeos, ¿cuántos dan positivos? Estamos abajo del 3%. Es decir, todos los indicadores hoy son positivos y nos hablan de un bajo riesgo. Entendemos que esto seguramente, seguramente, tenga que ver con la vacunación. Hoy estamos en población general, sobre los 3 millones y medio de santafesinos y santafesinas. El 54% hoy tiene el esquema completo con dos dosis. Y vamos a ir avanzando porque están llegando vacunas esta semana y la semana que viene. Así que tenemos la propuesta de aumentar ahora sí, con la nueva llegada de vacunas, ese porcentaje.